Le dimos duro al rap, bebé, y me quebraste la mesa, boy, no pares, tú sigue moviendo hasta que se ponga tiesa, yeah, no grites mucho, que se da cuenta tu tía Teresa, boy, baby, porque lo de nosotros se mira sexual, y dale RTT, o si quieres ratata, conmigo pégate, que tú me vas a matar, con ese pum 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 pum, yo te hago un zoom 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 zoom, desde TikTok, tú baila mi ritmo, dale brok brok, no puedo mucho, me deja en shock, because I need you, jump a mi cock, jump a mi cock, hey, dale brok brok, jump a mi cock, no había visto, nalga de tu side, le dimos duro al rap, bebé, y me quebraste la mesa, boy, no pares, tú sigue moviendo hasta que se ponga tiesa, yeah, no grites mucho, que se da cuenta tu tía Teresa, boy, baby, porque lo de nosotros se mira sexual, mami, yo soy tu papichu, yo soy el negrito que te rompe el cu, como lo haces tú y lo meneas tú, el corazón me altera, suena tucum tucum, y dale para abajo, que se forme el relao, sentao, acostao, yo te hago el mandao, mira que me lo tienes parao, te voy a devorar todita como cacao, y como Jackie Chan, vengo mata tan fuerte el huracán, si preguntan quién soy, le mismo prueba guam, rapa pam pam, brili 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 bam, deja que yo te coma el pan, rapa pam pam, brili 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 bam, deja que yo te coma el pan, le dimos duro al rap, bebé, y me quebraste la mesa, boy, no pares, tú sigue moviendo hasta que se ponga tiesa, yeah, no grites mucho, que se da cuenta tu tía Teresa, boy, baby, porque lo de nosotros se mira sexual, hey, el mismo prueba guam, junior clark, indie callemán, edubik edubik produciendo, yo willy bun to the sky, big up to 12, hey, porque lo de nosotros se mira sexual, yeah, no grites mucho, perfecto por di www.gritov YamatoTV.com facebook facebook abi